¡Suscríbete! Yo quiero buscar y sin batallar Tengo que buscar una linda boca Yo quiero buscar y sin batallar Tengo que buscar una linda boca Que no me llame cuando salgo con mis compas a tomar Tengo que buscar una linda boca Que me cocine comida como la de mi mamá Tengo que buscar una linda boca ¡Bella! ¡Veintidós! Que sepa bailar, que sepa tapear Tengo que buscar una linda boca Que sepa bailar, que sepa tapear Tengo que buscar una linda boca Que se levante a hacerme el noche cuando salgo a trabajar Tengo que buscar una linda boca Que me reciba con besos cuando llego de chambiar Tengo que buscar una linda boca Ay, sí, cómo no Ay, no, cómo sí Tengo que buscar una linda boca Y sí, cómo no Y sí, cómo no Y sí, cómo no Tengo que buscar una linda boca ¡Samo! ¡Papí! ¡No, papí! ¡Papí! ¡Papí! Tengo que buscar una linda mujer 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 Tengo que buscar una linda mujer